Buzo nuevo y empapado, pero no importa porque se festeja el primer podio. Si, que la verdad que es muy lindo bautizarlo así, no? Muy contento por este podio, el primer podio en la categoría y muy emocionado porque ella de chico es un circuito que tiene mucha historia y siempre me gustó y de hecho es el que más me gusta de todos los que corremos así que muy contento por haber logrado este podio acá. Una carrera vibrante, en un momento estuviste segundo, después hubo un recargo para Melian y te acomodaste tercero en la general. Si, si, en la primera parte de la final teníamos un buen ritmo, lo podíamos seguir a Guido y después bueno, el desgaste propio de la lucha con Bernardo Poggi también y con Pauret por momentos, fue haciendo que el auto se desequilibre un poquito y nos cueste un poquito más, pero bueno, la peleamos hasta donde pudimos y bueno, con el recargo de Gabriel estábamos tranquilos de que hacíamos el podio igual. Se hace un sacrificio enorme, haces peña, reuniones familiares, ¿esto es para todos ellos? Sí, sin duda que sí, para todo el grupo de publicidades y auspiciantes que me ayudan, para toda la gente que va a la peña, que hacemos habitualmente una vez por mes antes de la carrera para poder reunirnos también y pasar un momento lindo más allá de recaudar para poder estar presente y para mi familia más que nada que hace un esfuerzo enorme para que yo esté haciendo esto que es lo que más amo en la vida, ¿no? Más allá de mi profesión particular y bueno, hoy el taller de crebatín, como en otras veces, también me entregó un auto que me permitió lograr esto, una gran herramienta para poder lograr este tercer puesto.